¡Arpa Maestro! ¿Quién canta de esta manera? Todavía no la conozco Soy firme como la palma y como el árbol copioso De sentimientos muy nobles y un cariño valioso Él ya no me regaló todo el talento que porto Me llaman Siri, Maydium, me siento llena de gozo Gracias a mi humilde padre y al Dios todopoderoso Que me dio la palantía pa' cantar como el que foco Con una voz natural y criolla como el corroncho Resquita como alboral por ahí en el mes de agosto Brava como el cachintal y los bancos lavanosos Llanera si soy, llanera como la flor del bototo Justosa como gabán, como purito en zancocho Me la paso siempre afuera como vaca, cacho, brosco Más que olla que el paradero y el mido de un con otro Mi tierra siempre es mi tierra donde vivimos goyoso Allá se gase en familia y se come bien sabroso Comemos la carne gorda con suero, yuca y topocho También el marrango asado, cachapa de mayo, joto Aliñamos el pescado y la pasta con monoto Las mujeres son más buenas, los hombres maravillosos Se ocupan de sus quehaceres, poniendo mucho a su negocio Por eso voy a decirles, como mi gana no hay otro ¡Viva! 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 ¡Viva!